Nos dijimos todo Siempre que hay una urna de por medio cuanto más respaldo popular se tenga, mejor ¿Qué significa ver quemar las naves? Yo creo que va a ser una interna de muy buen humor partidario Capaz que le rojo como por las peras, pero no creo por la preparación de los distintos sectores porque la sociedad va a pedir un cambio la sociedad está pidiendo un cambio si uno ve el humor social en cuanto a la economía la seguridad, la educación, las expectativas hay un ecosistema de cambio si la dirigencia política ya en su primaria no entiende ese mensaje, está en el horno entonces la primaria es un reacomodamiento y dice, bueno, ¿quién va primero? ¿quién va segundo? ¿quién va tercero? dentro de un partido la etapa posterior, hacia octubre esa que es para mí la más atractiva en cuanto que nos va a exigir muchísima responsabilidad vamos a competir con el gobierno y con otros partidos con los cuales vamos a tener que acordar si bien la competencia es así, hacia octubre hay que tener en cuenta quiénes son nuestros futuros socios hay una cuestión de competencia y cooperación primero en la interna y después de junio con otros partidos sin faltar el respeto a nadie fíjate que en la de octubre se da también un proceso de selección entre los que quieren competir en el Balotage claro o sea, yo compito con los compañeros blancos en la interna, en junio y enseguida nos tenemos que alinear y competimos con otros partidos en octubre pero enseguida vamos a tener que entendernos entonces, si tenés eso estamos hablando un año antes si sabés eso obviamente tenés que cuidar a los socios no los podés agredir no los podés descalificar obviamente que podés discutir e intercambiar y es necesario sabiendo que vas a tratar de que sean socios nos dijimos todos